de esto. ¿Usted nunca sacó provecho de de los trabajadores de su puesto? Porque bueno, se ha hablado mucho de los dirigentes, de los líderes, que luego aprovechan y abusan de de del gremio al que representan. Sí, mira, este, es un tabú que ha existen muchas personas que sí efectivamente se han aprovechado de que son dirigentes y que este nunca han hecho elecciones democráticas como lo que nosotros sí hacemos y lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Y por ello tenemos la confianza y la credibilidad de los trabajadores en el estado de Querétaro. Podemos tener voces discordantes. Claro, como en todos lados. Bienvenidas las voces discordantes. Como en todas las familias. Bienvenido lo que en 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 las en el pensamiento de los trabajadores vaya contrario a lo que nos ven, pues no no podemos ser nosotros dueños de una verdad absoluta. Claro, ni Dios. Nadie, nadie, por favor, ¿verdad? Entonces, este, yo yo quiero decir con toda puntualidad, en nuestra organización que ahora es la ACATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores de México, tenemos la apertura a todo tipo de corriente que 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 ideológica, corriente ideológica, que nos pueda permitir enriquecer nuestro criterio. Apenas hace un tiempo en las fábricas, este, se criticaba fuertemente a las personas de preferencias sexuales diferentes. Un cuente. Nosotros es al revés. Nosotros bienvenidos, vamos a respetar el derecho que tiene todo ser humano, hacer de su cuerpo un papalote, lo que quieran hacer. A mí no me importa eso, a mí lo que me interesa es que me tengan la confianza para continuar haciendo una política en favor de los trabajadores. Rosa mexicano, fuerza por México, está plenamente identificado, no como quisieran otros, ay es que se ve medio, medio este, afeminado el candidato. No, yo me siento orgulloso de este color, rosa mexicano, fuerza por México, y vámonos para adelante. Me viene ensayado el candidato, ¿eh? No, así solo. No, pero a mí me gusta ese color, aparte le sienta muy bien, candidato. ¿Sí? Sí, se muestra más joven con ese color. No te vayas a enamorar de mí. Yo ya estoy casado y. No, 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 yo respeto a su esposa. Sí. ¿Cuánto años tiene casado? Voy a cumplir, si Dios lo permite, en este diciembre voy a cumplir cincuenta años de casado. Ay, que aguante candidato. No, y con la misma que ella es ganancia, ya me conoce ella, ya la conozco. Ya la aguantó bastantes años. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres hijos. Y uno de ellos va también para diputado. Sí, eh, tengo mi hijo número dos, que es de arriba hacia abajo, el número dos, que tiene la aspiración a llegar a ser diputado federal por el distrito tres. Entonces, este, se llama Estuardo. 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 ¿De dónde sacó ese nombre? Pues, es un secreto, que, ay, tú todo lo quieres saber. Claro, esto es un chisme. Hijo. Esto es un chisme. Disimula un poquito. No, no, es que ese nombre está raro. Te estoy diciendo la innovación, pues yo en aquella época, seguramente andaba yo de jarra, y dije, yo se va a llamar Estuardo. ¿A usted le gusta tomar? Me gustaba, hace veinte años dejé de tomar alcohol, y ahora ya no, ni fumo, ni tomo, ni, ni nada, pero, este, puedo decir que no he perdido mi buen humor. Se, se nota. Se nota. Claro, claro. Y ¿Usted fumaba también de la verde o nada más? ¿Sí, se lo ha probado? No, fíjate que hace escasamente como unos siete meses que estaba bajo tratamiento de un, de una enfermedad de cáncer. Ah. Me dieron un poquito de una especie como de goma negra. Ajá. Me dijeron, póngase a la aquí abajo de la lengua, y me di cuenta, es un derivado de la marihuana. Ok. Que es extraordinaria, según las, las, este, propiedades medicinales que tiene la marihuana. Ok. Es algo extraordinario, es muy bueno. La goma negra. Ojalá que pronto se legalice y pronto se pueda comercializar, porque, pues. O sea, ¿se metió usted un medicamento ilegal? No, 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 no. Cuando menos, este, vi la, la etiqueta que decía que venía de Estados Unidos. Claro, claro. Y me lo puse y, y la verdad es que. Se puso contento. Como que. No. Desperté así medio como que fuera de mi centro y, y en lugar de ver una regadera fija, veía que la regadera se movía y. Se movía. Y de plano, creo que no nací yo para. Para esas cosas. Para esas cosas. ¿Usted le gusta esta realidad? Me gusta ser como soy y estar en el lugar donde estoy. Ay, qué bien, candidato. Oiga, pero, bueno, al haber probado esta sustancia, al hablarme de las preferencias sexuales, digo, parecería que, digo, ustedes de otra generación, una generación que apenas iba ahí descubriendo la realidad que hoy vemos y que de repente tómala.